Estamos invitados a una fiesta hermosa Sublime y tan gloriosa Que no habrá traigua Las bodas del Cordero De Cristo con su iglesia Velozmente se acerca Yo listo quiero estar Aleluya 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 Cantaré Jesús ha preparado Lugares especiales Donde los convidados Podremos disfrutar De hermosas bendiciones Y ricos galardones Y nuestras aflicciones Podamos olvidar Se escuchará el sonido De voces celestiales De ángeles guiares Que ahí adorarán Adán y los profetas Y todos los antiguos A una hermosa novia Ahí contemplarán Aleluya 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 Aleluya, cantaré, yo cantaré